La idea desativa surge principalmente porque necesitaba buscar una idea para el proyecto de grado. Yo soy ingeniera de diseño de producto de AFIT y necesitaba pues como una idea para desarrollar un producto y estaba buscando un producto que sirviera pues para algo, que tuviera una función, que no fuera solo ornamental y que de pronto nos devolviera un poquito el contacto con la naturaleza, a la gente que vive en la ciudad, que no tiene contacto con plantas, que no conoce plantas. Entonces yo quería como ofrecer un producto que la gente pudiera aprender a tener sus propias plantas y a usarlas. La filosofía desativa es que las cosas sean hechas con las manos, que los materiales sean limpios, que sean reciclados o reciclables y también pueden ser biodegradables. Entonces usamos cabullas y fibras naturales trabajadas pues manualmente en macramé, soportes de alambres metálicos, las macetas todas son en fibra de coco, que es un material biodegradable. Usamos el vidrio, usamos también algunas piezas con neumático reciclado y por supuesto el sustrato de las plantas pues y todo el tratamiento que se le da a las plantas es orgánico. No utilizamos ningún químico pues como fertilizante, ni abonos, ni pesticidas. La fibra de coco viene desde montería y allá hay una planta donde la forman, le dan un formado mecánico con un látex y acá les hacemos otro proceso que es coserlas manualmente. Ya se llenan con tierra, acá mismo se prepara el sustrato, se llena y se siembra una plántula que no la conseguimos con otra persona. Pues entonces tenemos como un grupo de trabajo, cada uno hace como su parte y ya yo me encargo de unir pues como todas las piezas y sembrar las plantas. El jardín colgante pues principalmente lo que tú dices tiene pues el beneficio de ahorrar mucho espacio. Ahora los apartamentos en la ciudad son muy pequeños, entonces tiene la versatilidad de que se puede colgar en cualquier parte, sirve para exterior o para interior, entonces en un balcón queda ideal o inclusive en el interior cerca de una ventana también se comporta muy bien. Es muy fácil de instalar, entonces la persona misma lo puede instalar, se cuelga pues pieza por pieza sin ningún problema y cada persona puede escoger las plantas que quiera tener en su jardín. Entonces una persona dirá yo quiero albahaca, orégano y menta, se le entrega ya sembrado con las tres plantas, se le hace pues tiene una asesoría pues puede ser por internet o por teléfono como cómo cuidar bien las plantas, incluye también una guía que se envía en pdf por correo electrónico para que aprenda a cuidar las plantas. Sativa es natural, primero porque trabajamos con las manos, utilizando materiales limpios pues sin que no afectan pues el medio ambiente, porque ofrece vida para los espacios y porque nos permite recuperar como esa sabiduría ancestral de utilizar las plantas medicinales y comestibles para nuestro beneficio. ¡Gracias!